A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Aleluya, vamos a ver que dice la Palabra de Dios, ahí donde están, el Salmo 23, versículo 4, que dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A mí me encanta descubrir las experiencias que tuvieron hombres y mujeres de Dios, como este hombre, el Rey David. Yo creo que este es el primer Salmo que me aprendí de memoria. Yo aprendí muchos Salmos de memoria, desde que me convertí al Señor. Y este fue uno de ellos, pero hoy nos vamos a centrar solamente en el versículo 4, donde un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, dice algo maravilloso, dice algo glorioso. Y dice, aunque ande, aunque camine por un valle de sombras de muerte, yo no temeré ningún mal. hermanos, hermanas, ¿quién no ha pasado por una situación difícil? ¿Y cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles, pero las hemos sufrido y no hemos tenido una experiencia como la de este hombre, es decir, podemos decir, yo he pasado por un valle de sombra de muerte, pero yo te pregunto, ¿y has sentido la compañía del Señor o solamente que has sufrido? Aquí hay un hombre, y a mí me encanta descubrirlos, que habla de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Y él dice, en esta tierra, nadie está exento de pasar por el valle de sombras de muerte. Porque ahí no está diciendo que nosotros, porque somos hijos de Dios, porque somos pueblo del Altísimo, no vamos a pasar por situaciones difíciles. Lo que sí dice, es que aunque vayamos en valle de sombras de muerte, podemos pasar sin ningún temor. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Como le digo, usted puede decir, hermano Rodríguez, yo he pasado por valle de sombras de muerte. Pero a poco ha pasado sufriendo y no ha descubierto al Dios que creó los cielos y la tierra, que se ofrece, que se dispone para acompañarte. Querrás volver a pasar una vez más, tú solo, tú sola, como lo hiciste una y otra vez. Dios, es terrible. Qué precioso es cuando una persona sufre, se queja, gime, pero adora a Dios en medio de sus gemidos. Dios, yo conocí a un hombre cuando comenzaba el ministerio, cuando comenzaba a predicar, cuando comencé a reunir gente, invité a un hombre a que nos predicara. Era un ancianito. Este hombre ya le faltaban algunos dientes de acá, de la parte superior, de la parte de arriba. Y cuando a un hombre que usa bigote, le faltan ya algunos dientes de arriba. Hay veces que cuando le duele algo, como que presiona los labios y se le hunde la parte de arriba, entre los huecos que tiene donde no hay dientes. Y este hombre, hermanos, era de aquellos que le gustaba ir a las prisiones, porque él salió de una prisión, porque a los siete años de edad, mató a su padrastro. Y de ahí pasó hasta los treinta y tantos años en la prisión. Y estando en la prisión, llegó un anciano americano, con autoridad de Dios, y allá lo tocó el Señor. Y de allá salió este hombre. Y hermanos, este hombre volvía a las prisiones de donde el Señor lo sacó, porque tenía un amor tan grande por las almas, y más por aquellos que estaban en la prisión, porque esa gente sabe la necesidad que tiene un prisionero, de la presencia de Dios, y de que Dios cambie su vida. Y en los días que yo lo conocí, había acabado de venir de una prisión. Y entre otros golpes que traía, traía como tres costillas rotas. Y había veces que con cualquier movimiento, le molestaban las costillas rotas. Y se quedaba por un momentito, y apretaba los labios, y yo solo veía como el labio superior se le hundía, o se le hundía en medio de la dentadura, donde no había dientes. Y me llamaba la atención. Y solamente decía, Aleluya, Gloria a Dios. Y empezaba a cantar. Y cantaba así, mientras que le duraba el dolor. Y ya cuando se le pasaba el dolor, ya iba bajando el tono del canto, que él inventaba en esos momentos. Pero me llamaba la atención. Como en medio del dolor glorificaba a Dios. Panchito lo conoció. A ese viejito le decían la changa por ahí. Si usted busca en internet, ahí lo va a aparecer. El testimonio de él. Y este hombre, siendo yo un joven ministro, un día de esos me apartó, y me dijo, mira hijo, te voy a enseñar a usar el alma más poderosa que existe entre el pueblo de Dios. Y yo le dije, a ver, enséñeme. Y me dijo, te voy a enseñar a amar. porque no hay arma más poderosa que el amor de Dios. Porque por amor Dios venció al pecado, porque por amor Dios venció a Satanás. Y me dijo, por amor me ganó Dios a mí. ¡Qué tremendo! Hermano, hermana, aquí tenemos al Rey David. Se dice que los salmos eran cantos de aquellos hombres que escribieron, los escribían, pero los cantaban. Eran cánticos. Y aquí descubrimos al Rey David componiendo un canto. Un canto de las experiencias vividas. Y yo siempre digo, no es asunto nada más decir, soy cristiano. Es más hermoso que nosotros tengamos la seguridad que tenemos una experiencia real. con el mismo que creó los cielos y la tierra. Óigame bien, los momentos para mí más difíciles de enfermedad, de problemas, de problemas familiares y aún hasta de tentaciones en la carne. Yo las he vivido en la soledad con el Señor. Para mí no hay cosa mejor que apartarme de la gente, irme a la montaña y encontrarme y encontrarme a solas con Dios. Es maravilloso. Y aquí hermanos tenemos a un hombre que nos habla abierta y directamente de quien es Dios y está hablando el rey compuso un canto el rey fíjese bien el rey de Israel le compuso un canto a su creador de las experiencias vividas con él. Porque ahí no solamente dice si yo llego a pasar por un valle de sombras de muerte no voy a temer. Está dando testimonio que él había entrado y había salido una vez y otra vez y otra vez y otra vez y que todas esas veces no había caminado solo. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa tan gloriosa! A mí mi esposa me ha visto salir muchas veces. Yo creo que ella perdió la cuenta de las veces que me vio salir en momentos terribles de salir de mi casa como quien sale huyendo por una enfermedad, por algún problema, por el estrés que me volvía loco y cuando yo más necesitaría de la ayuda del ser humano, yo me quería ir a estar solo pero yo sabía que no iba a estar solo yo sabía que me iba a encontrar allá con el Señor. Ese hombre que está en la cámara una vez estuvo conmigo allá en la montaña él y él puede testificarles yo me gozo en la presencia del Señor y como le digo lo aprendí de aquí de la palabra de Dios ahí está un testimonio de un hombre que conocía al creador de los cielos y de la tierra y que decía para que el pueblo cantara aquello para que el pueblo de Dios pudiera también aprender a depender de Dios porque lo cantó y lo escribió para que el pueblo lo cantara y también aprendiera como él a caminar con Dios en medio del valle tenebroso y no solamente lo escribió para ellos allá nos quedó a nosotros escrito para que aprendamos de un hombre que tuvo una comunión gloriosa con Dios para que aprendamos también ojalá que en esta noche nos despojemos de cualquier cosa del temor del orgullo que nos despojemos de eso que a veces pensamos que no nos van a entender que a veces nos da pena que nos despojemos de todo y que reposemos en el Señor alguien puede estar pasando por una situación difícil en este lugar y hoy puede tener una experiencia gloriosa que termine como termina un niñito de tres años cuando tiene un gran problema hermano Rodríguez ¿a poco un niño de tres años tiene problemas? si cuando no consigue algo se desespera y llora y grita y se pone morado y no recibe aquello y por fin cuando lo consiente usted lo ve que se queda sobre todo cuando la mamá lo atiende y le da el pecho empieza a tragantarse ahí y al rato comienza poco a poco ya a calmarse y usted lo ve que suspira profundo y se va calmando poco a poco y al rato ya la mamá se lo va retirando porque ya se quedó bien dormido con las marcas de unas lagrimotas tremendas acá y usted lo ve feliz reposando descansando nosotros podemos terminar así en esta noche y déjeme decirle a todos nos hace falta algo así no importa que tan viejo estés no importa que tan valiente seas déjeme decirte nosotros vivimos de puras apariencias nos vestimos de una vestimenta como sea la necesidad pero casi siempre no es la realidad no hay cosa más hermosa que seamos auténticos delante de Dios que reconozcamos que sin Él no somos nada que reconozcamos que dependemos de Él y que podamos tener una experiencia gloriosa con el Señor yo te voy a decir yo crecí en un ambiente mexicano donde a uno lo golpeaban si lloraba y le decían los hombres no lloran y así crecimos y el día que a mí me predicaron la palabra de Dios esa noche la palabra de Dios abrió una herida en mi corazón que hasta el día de hoy sangra yo siento esa herida abierta fresca y ahí pude llorar con libertad cuando el Señor tocó mi corazón yo vi gritos entonces y gritaba hoy ya no y gritaba y gritaba y gritaba ahí donde el Señor me tocó y después que paré de gritar sentí como que se me hubiera salido todo del pecho me sentía tan ligero tan liviano tan descansado porque Dios había obrado dentro de mí como necesitamos tener esa confianza con el Señor y poder entender lo que dice el Salmo 23 versículo 4 yo siento que Dios está hablando con alguien en esta noche al mensaje de hoy le he titulado plena tranquilidad ante un valle tenebroso aquí como le digo tenemos a un hombre de Dios un hombre como nosotros un ser humano como cualquiera de nosotros con la gran diferencia que era un hombre que había tenido muchas experiencias con Dios había sido escogido de Dios 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 mandó al profeta Samuel a que lo ungiera como rey y primero salió un grandote fortachón y dijo Samuel este debe de ser con ese cuerpo este debe de ser y le dijeron no, no es ese entonces será este otro no tampoco o este otro tampoco no le atinó a ninguno y le dijo Dios pregunta si hay alguien más y preguntó y le dijeron pues nos queda un muchachillo allá que anda con las ovejas dijeron allá en Guatemala un patojo como le dicen en El Salvador zipote un chamaco allá anda con las ovejas pues diles que lo traigan y trajeron aquel muchachito y dijo Dios a este yo lo escogí por rey de Israel y ese niño creció sabiendo lo que era el poder de Dios después él habló cuando se enfrentó a Goliat dijo cuando venían los osos los leones a quererme robar las ovejas yo iba contra ellos y les abría las quijadas así se las rompía alguien puede decir mentira si era un muchachito mentira yo creo que si pero y por qué porque Dios lo había escogido era el niño que después se hizo hombre que Dios escogió pero desde su niñez conoció a Dios y ese es el que dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo yo sé que tú me acompañas en medio de cualquier situación tú vas conmigo que antes de ver nuestro problema por grande que sea nuestra dificultad por grande que sea nuestra enfermedad por terrible que sea podamos descubrir la grandeza de Dios podamos descubrir aquel que creó los cielos y la tierra este hombre aquí no está hablando de Jesús el Cristo está hablando de Dios el creador de los cielos y de la tierra todavía no venía Cristo este era el mismo Dios el que se movía en la vida de David algo va a estar sucediendo en esta noche en aquel que crea si usted no creyera déjeme decirle me olvidaría de usted en esta noche cerraría mis ojos y tendría una experiencia gloriosa con el poder de Dios pero no voy a poder cerrar mis ojos porque he sido enviado en esta noche a orar por usted a ayudarle apoyarle para que usted pueda tener la experiencia que dijo el salmista David que podía uno tener que tremendo grábate esto hermano grábate esto hermana aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal mal alguno porque tú estarás conmigo tengo la plena seguridad que tú irás conmigo en la biblia traducción en lenguaje actual ya ve que últimamente le leo otras biblias en la biblia traducción en lenguaje actual dice así puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada que tremendo puedo pasar por lugares peligrosos y no tener miedo de nada puedo pasar por situaciones difíciles y no inquietarme para nada porque tu presencia me infunde ese aliento porque tu presencia me da seguridad porque tu presencia va conmigo señor que bendición mi hermano mi hermana tenemos usted y yo que no lo tienen millones de personas yo me pongo a pensar y cada vez que he ido a un hospital por alguna razón a visitar a un hermano o he ido a alguna otra cosa me da tanta tristeza mirar a todas esas personas que están ahí porque la gran mayoría no conocen a Dios y ahí están sufriendo como decimos allá en mi tierra sufriendo en vivo sufriendo sin nada que les calme sin sentir algo algo que les ayude a menguar el dolor se lo están pasando en vivo crudamente y yo siempre que voy a un hospital y veo tanta gente que sufre sin Dios y sin esperanza digo Señor cuan grande eres para con nosotros que nosotros por donde quiera que vayamos a donde quiera que estemos nosotros sabemos que tú estás con nosotros tú eres nuestro acompañante se va toda la gente los hermanos ya no están con nosotros la familia ya no está con nosotros hermano hermana si usted y yo un día tuviéramos alguna enfermedad que nos ponga en cama por seis ocho meses o un año usted puede ver que la familia se cansa que cada quien se tiene que ir a su trabajo y los primeros días le van a atender porque sienten esa fuerza y llega el día que se cansa la gente y ya no llega nadie pero el Señor siempre está ahí aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno no importa cuánto tiempo vaya en el valle de sombra de muerte el Señor me asegura que irá conmigo eso quiere sembrar el Señor en nuestro corazón eso quiere revelarnos el Señor en nuestro corazón eso quiere que quede en nuestro corazón porque eso te va a servir en cualquier momento oh hermano estoy pasando por una situación difícil y los hermanos no se acuerdan de mí eso puede pasar hermano Rodríguez no me ha venido a visitar hay veces que el hermano Rodríguez está igual que tú ¿cómo te va a visitar? pero ¿por qué no manda alguien? porque todos están trabajando porque el que puede ir no tiene carro no maneja en fin parece que todas las cosas se acomodan y te dejamos solo pero tú no estás solo Dios está contigo descúbrelo reconocelo date cuenta y de ahí para adelante esté tu esposo o no esté tu esposo estén los hermanos de la iglesia o no estén los hermanos de la iglesia esté el pastor o no esté el pastor el Señor si está ahí el Señor si es fiel los hermanos nos dormimos el pastor no puede ir pero el Señor ahí está presente dice la palabra de Dios que no se dormirá el que te guarda no se duerme el que guarda Israel Él no se duerme Él no está ocupado Él no está atendiendo a alguien más servimos al único Dios que está en todo lugar Dios está con cada uno de nosotros y no tenemos un 2% de Dios tenemos a Dios en toda su plenitud en nosotros Él está con cada uno de nosotros en cualquier lugar a cualquier hora no está solo no está sola date cuenta mejor es la compañía de Dios que la compañía de tu padre o de tu madre de tu esposo o de tu esposa mejor es la compañía de Dios a mí hay hermanos que me han dicho hermano Rodríguez yo veo que acá en la tierra usted casi no tiene tiempo de atenderme como quisiera hablar con usted no tiene tiempo de atenderme le digo bueno una es que no tengo tiempo y otra es que usted no busca porque el que busca haya no es que yo lo veo siempre ocupado por eso ni me acerco eso es asunto pero hermano Rodríguez cuando nos vayamos con el Señor dice que vamos a estar toda una eternidad verdad que ahí si me va a atender le digo menos si no le atiendo aquí menos allá pero como hermano si allá vamos a estar toda una eternidad pero vamos a estar en la gloria de Dios como quiere usted que pierda el tiempo con usted y desatienda al Señor perdóneme pero no y si usted va a ir a la gloria ni se va a acordar de mí porque no va a tener tiempo para atenderme a mí estando en la gloria de Dios entendamos comprendamos tengamos la revelación de parte de Dios y aquí en esta tierra haga de cuenta que estamos practicando a convivir con Dios porque cuando nos vayamos allá va a ser una tensión tanto de nosotros a Él como de Él a nosotros al 100% bendito el nombre poderoso del Señor que aquí podamos sentir la presencia de Dios que aquí podamos sentir la gloria de Dios porque ya pronto estaremos con Él plenamente bendito sea el nombre poderoso del Señor Aleluya Gloria a Dios dice en el Salmo 23 versículo 4 en la Biblia traducción en lenguaje actual puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada hermanos el Rey David el Salmista David está hablando no de una atención de Dios casual en ciertas ocasiones sino de una atención plena y durante el tiempo que tú quieras muchas veces nosotros no sentimos la presencia de Dios porque le ponemos más atención al problema al dolor a la preocupación a la enfermedad que a la presencia de Dios pero no es que Dios no esté ahí Dios está de la misma manera pero depende en qué condición estamos es como a veces nosotros descubrimos a Dios que precioso es que podamos ser conformes a que si de pronto pedimos que no nos quejemos si Dios no responde la Biblia dice que el apóstol Pablo tenía un problema unos dicen que era una tentación otros dicen que era una enfermedad tenía un problema y dice que era serio y que tres veces le pidió a Dios que se lo quitara Pablo dice para mí es un demonio a quien se le permite abogetearme herirme hacerme daño y dice el apóstol Pablo un hombre de Dios un hombre que conocía a Dios de una manera tan preciosa y dice el apóstol tres veces ya le he pedido a Dios que me quite esto y las tres veces me ha dicho el Señor bástate mi gracia valora lo que yo soy para ti valora que tienes vida eterna y gózate con ello si estás pasando por una situación difícil tú no te preocupes y dijo Dios pero te voy a revelar algo dice mi poder se perfecciona se complementa cuando el ser humano es más débil cuando el ser humano necesita más es cuando yo puedo manifestarme más a su vida cuando el hombre se humilla más cuando el hombre reconoce que está sufriendo mucho que no puede más es cuando yo si puedo hacerlo todo como diciendo muchas veces ustedes no me dan tiempo no me dan lugar para que yo me manifieste y haga maravillas en ustedes porque se quejan tanto que no me dan oportunidad o de pronto no creen que yo pueda hacer esas cosas dice la palabra de Dios que el Señor anduvo por Capernaum anduvo por muchos lugares y hacía milagros por donde quiera y dijo un día voy a ir a Nazaret donde me crié donde crecí y él tenía el deseo de hacer milagros por todas partes en Nazaret y cuando vino a Nazaret cosa curiosa la Biblia dice no pudo hacer nada en Nazaret dice que tremendo no pudo donde quiera pudo pero ahí no pudo en Nazaret y sabes porque no pudo porque ellos no creían que él podía hacerlo cuantas veces nosotros le habremos estorbado al Señor que no haga lo que él quisiera hacer en nosotros porque de pronto nosotros podemos decir pero si ya el médico me dijo que era de por vida yo arrastré un problema del corazón por más de 20 años en el 98 tuve el primer ataque al corazón en el 2000 me vino otra vez fuerte el ataque al corazón y a los dos meses se me separó mi esposa y por cosas que pasan en esos asuntos ya no pude ver a mis hijos y estaba sufriendo la separación de mi esposa y estaba sufriendo que no podía ver a mis hijos y otra cosa que se me cargó ahí que muchos hermanos en lugar de entenderme y al menos orar por mí estaban pensando que yo había adulterado y que por eso mi mujer se me separaba digo Dios mío todavía después de herido arrastrado que tremendo así pasé ese tiempo y mucha gente decía este es el fin de Rafael Rodríguez por aquí andaba Rafael Rodríguez ya no se oye Rafael Rodríguez ya no se ve Rafael Rodríguez donde está Rafael Rodríguez va por el valle allá va por el valle y cuando menos acordaron salió al otro lado y todavía hasta este día lo digo y lo digo públicamente lo digo a la cámara lo digo aquí en Los Ángeles donde a mí me acusaron de adulterio se los digo aquí nunca le fallé a Dios y no le fallé a mi esposa y todavía hay muchos que están disgustados enojados y porque se enojan conmigo no que porque pecó delante de Dios quien le dijo a usted a ver que venga el que me vio pecar y aquí estoy y acá vive la hermana que fue mi mujer y estamos delante de Dios en primer lugar y desde el momento que empezó la situación terrible yo sentí que el Señor iba conmigo el día que pasó esa acusación yo estaba en Morelia Michoacán y una familia de hermanos que supuestamente me querían mucho que fueron los que me acusaron el hermano Ángel Bonfil y Eva Bonfil lo digo públicamente ellos le llamaron a mi mujer y le dijeron está con una mujer en estos momentos allá en su casa ahí enfrente cruzando la calle y yo estaba leyendo la palabra de Dios y la hermana estaba en oración cuando me entra una llamada acusándome de adulterio después de todo eso salí de ese lugar hablé con dos hermanitas que estaban ahí estábamos en Morelia Michoacán a tres horas de Guadalajara y les dije como me siento en estos momentos donde más puedo sentirme bien es con mi madre y me fui con mi madre a que me consintiera ahí y cuando salía de la ciudad de Morelia vi que mi carro no traía gasolina y paré en una gasolinera allá para tomar la autopista y estaba terminando de llenar el tanque de gasolina como a eso de las cinco y media de la mañana cuando está aclarando la mañana y con la mano en la manguera poniéndole gasolina al carro delante de mi fuera de la gasolinera estaba la entrada a un rancho allá en México donde se levantaban unos pilares grandototes de adobe y en medio ponían una puerta de madera muy antiguas esas puertas con esos pilares de adobe y recargado en el pilar de adobe había un hombre era uno de esos que andan por las calles era uno de esos que andan vagabundos estaba recargado al pilar como de unos 28 30 años nunca se me olvida traía un saco café oscuro ya viejo el saco un pantaloncito que le quedaba corto como tanto así del tobillo unos tenis sucios y miraba hacia un lado como para el sur y yo lo vi que miraba para allá y yo echando gasolina terminé y yo me sentía en ese momento como ese hombre porque yo sabía que en ese momento ya mi matrimonio se había terminado y yo sentí y dije estoy en la misma condición que él con la diferencia que yo traigo carro que tengo casa y que traigo algo de dinero y me acerqué a donde estaba aquel joven mirando hacia lo lejos y llego y le digo amigo de donde vienes de por ahí sin mirarme no volteó a mirarme y le volví a decir amigo para donde vas a todos lados sin mirarme y le dije amigo te invito a que vayas conmigo voy a Guadalajara te voy a llevar te voy a llevar a que te des un buen baño te voy a llevar a que te cortes el pelo porque lo traía largo te voy a comprar ropa y te voy a llevar conmigo y en eso dio la vuelta así para mirarme y su saco estaba viejo y estaba sucio su pantalón estaba viejo y estaba corto y estaba sucio sus tenis estaban sucios no traía calcetines su cara se veía descuidada pero su mirada era muy limpia clarita eran unos ojos de color miel preciosísimos y yo solamente descubrí sus ojos y me quedé cautivado y volteó y me miró y me dijo ¿quieres que vaya contigo? le dije sí y me dijo no te preocupes en unos días más vas a andar solo como yo y entonces voy a andar contigo y me quedé ya no pude decir nada me olvidé de que lo había invitado yo sabía lo que estaba pasando ahí y me fui yendo tomé mi carro porque él apenas me dijo aquello y siguió mirando a la distancia tomé mi carro y me vine llorando hasta la ciudad de Guadalajara en menos de 15 días se había acabado mi matrimonio por una calumnia por un chisme suficiente como para ya no querer confiar en los hermanos ni hablarle a nadie porque una familia con 5 hijos se había acabado ahí pero aunque andes en valle de sombra de muerte debes de confiar hay cosas que a veces tenemos que experimentar sin buscarlas por alguna razón a veces el Señor ha estado conmigo me ha consolado como quiere consolarte a ti como te quiere enseñar a ti y he aprendido a caminar con el Señor en medio de muchas situaciones de muchas circunstancias yo quisiera invitarte a que si tienes alguna situación difícil si tienes alguna necesidad de que Dios se haga presente en tu vida que pases acá al frente el Señor quiere consentirte hoy el Señor quiere consolarte hoy de que Dios no 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 no